Se está trabajando con el tema del blanqueo, que era uno de los pedidos, el blanqueo del pago que se había hecho en octubre del año pasado, en la cual se habían pagado montos fijos de 1.700, 1.300 y 800 pesos. Se hizo una propuesta, ¿no es cierto?, de ir pagando por cantidad, por monto, se hablaba de 400, de 800 pesos, y lo que se quiere ver, ¿no es cierto?, ver la posibilidad que se pague con el sueldo del mes de abril, o sea, a fines de este mes. O sea, que impacte en la próxima liquidación. Exactamente, eso es lo que se pretende, bueno, es lo que pedían también los gremios. Se está trabajando en esto y bueno, se está viendo a ver si se puede llegar. ¿De cuánto sería esa suma? Bueno, eso depende de cada uno, ¿sí? Pero lo que sí se va a fijar de hasta 400 pesos, hasta llegar, ¿no es cierto?, en dos o tres pagos, a concluir, ¿no es cierto?, con todos los montos que se pagaron en ese momento, que eran los 1.700, los 1.300 y los 800. Por eso se pasa un cuarto intermedio, para no tan solo responder sobre esta posibilidad, sino también para ver la respuesta sobre lo que ellos habían planteado, que era el tema de pagar en igualdad de condiciones, que el sector de la educación, que habían cobrado con los sueldos de febrero, el aumento del 10%. Y también una nota nueva que habían presentado, de un pedido, un bono que había dado la Nación, y quieren ver si también puede ser extensivo en la provincia. ¿Sería de 2.000 pesos lo que están pidiendo? Lo que están pidiendo ellos es de 2.000 pesos. Se está analizando, porque esto no hay fondo para pagarlo, se está viendo a ver qué ayuda viene de la Nación para poder solventar, y se está pidiendo unos días para concretarlo o no, ¿no es cierto? Y bueno, ese es el tema en cuestión de esta reunión. Sobre la cláusula gatillo, ¿hay alguna posición ya que adoptó el gobierno? Bueno, no, esto lo dijo bien claro el Ministro de Hacienda, que es imposible pagar con cláusula gatillo, porque no se está pudiendo cumplir mes a mes con el tema inflacionario y también el tema de la imposibilidad financiera que tiene la provincia. En otras provincias, generalmente, siempre el pago de la cláusula gatillo es trimestralmente, así que no es mensualmente. De todas maneras, él ya le dijo que es imposible acceder a ese pedido, que se va a ver, ¿no es cierto?, con todas las reuniones que se tengan que hacer, ir viendo cómo se va llegando a la escala inflacionaria que produce el deterioro de los salarios de los trabajadores.